Por favor, está dedicado a tomar. Nelly, ¿me la vas a disfrutar por favor? Angelito, muchas gracias por la recomendación. Vamos a poner esto en práctica, hablar sobre la situación que tratemos de mermar el tiempo, que salgamos más o menos a las 7 horas a la hora, que salgamos de aquí a Alemania también. Para que la gente se anime con más facilidad de poder participar, ¿no? Nelly, ¿tu cámara está dedicada? ¿Puedes presentar tu voz? No te escucho. No te escucho, si no tienes el micrófono prendido. Buenas tardes, es que hoy estoy desde mi celular y mi celular es un poco loco, muy complicado. Y mi computadora está beneficiándose. Sí, pero en el celular también puedes entrar ajustes y Angelito nos hizo un... Entra por favor ajustes y quítale lo que está enfrentado con ajustes para que no pueda cambiar la pantalla. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, 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 bueno. Vamos a charlar un par de cosas que me parece que son necesarias para que nos vaya bien con el curso. Y vamos a tratar de tener un poquito de diálogo. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Porque, ¿qué podemos cambiar? Primero que todo, les tengo que decir la semana entrante, dos clases me toca y un par de las. Entonces, pónganlo o no, tal vez también puede, les puede escribir también en el chat. El lunes, que es mañana, tiene el cumpleaños mi hermano, mi único hermanito aquí en Alemania, que lo adoro y, bueno, me invitó a comer con él, vamos a comer. Bueno, entonces, el lunes, mañana no hay clase, por favor. Vamos a seguir diciéndolo para que se entendamos que acá tendrás y no se la... El lunes y el jueves, el jueves tengo una invitación extremamente honorable. El embajador de Colombia me invita a presentarle el consul de Colombia, el nuevo consul. Entonces, es un orgullo poder ir a esa. Y después vamos a hacer una para presentar, para una columnista colombiana, no sé si lo conocen ustedes. Voy a ver cómo, cómo se llama, qué se llama. Buen tico, que el nombre no tengo ya en mente todavía, pero te lo puedo averiguar. Juan Esteban Constain. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce? Juan Esteban Constain. Es un escritor y un columnista colombiano que va a presentar un libro aquí en la camada de Colombia. Entonces, el jueves tampoco hay clase. Perdónenme la vida, mis amores, pero no hay clase. ¿Ok? Entonces, dos ideas que tenemos que transportar al grupo. Primera idea. Tú eres, ya, Angelito, que tratemos de puntualmente terminar a las 7. A las 7, a la hora, pues digamos, a las 7 aquí en Alemania. Entonces, le voy a pedir un favor, por primera vez, Angelito. El resto, la próxima vez, alguien me pueda ayudar también. Porque no me gusta tener el celular aquí cerca de la parte del computador porque interfiere. Pero si alguien tiene un despertador que 5 minutos antes de las 7 me diga, Jaime, 5 minutos más y te apagamos la luz. Te apagamos la luz para terminar. No, pero me parece buena sugerencia porque aquí está como más transparente la cosa para todo el mundo. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Hagan así los que están aquí. Muéstrame, enseñan, muéstrame, enseñan. ¿Ok? Bueno. Caterina, por favor me ponen la pantalla también horizontal, por favor. Eso, su merced, muchas gracias. Entonces, primeras dos informaciones, o tres informaciones. Lunes my clase. Jueves my clase. Y vamos a tratar de salir a las 7 más o menos puntuales de clase. ¿Ok? Y la tercera cosa que me encantaría contarles, o pedirles la sugerencia, me gustaría que escogieran tarea. Que digamos que hicimos un poquito como tareas, cabeza y clase en clase. ¿No? La tarea, digamos, sería, tú escobes. Tú escobes tu tema y lo preparas para la clase. Pero de verdad, prepararlo muy seriamente para la clase siguiente. ¿Ok? Dedicarle, ¿verdad? Por lo menos una media hora, dedicar, practicar y todo. Y puede ser lo que ustedes quieran. A mí me gustaría en este momento, en este momento, como es la primera vez que vamos a hacer así de esta forma, coger los nueve pequeños vídeos que tenemos, que nos ayudó a hacer angelito, para, con el Trenar a Berlín, miren, Zucna Feliz, y que todo, cada una persona se escoja uno de ellos, un ejercicio. Y me escriba, me escriba, o alguien hace la lista, o yo no sé, por WhatsApp, o lo que sea. Cada uno me escribe y dice, Alejandro, yo hago el ejercicio número uno. El otro hace, yo hago el cuatro, yo hago el cinco, yo hago el siete. Hay nueve ejercicios. Entonces, que con mucha seriedad, cada uno me escriba en WhatsApp, voy a hacer traer al ejercicio. ¿Ok? ¿Les parece bien? Cuéntenme, lo sé. Elizabeth, ¿te parece bien? Caterina, ¿te parece bien? Entonces, les voy a botar a la pantalla, si quieren, pero los pueden ver muy fácilmente. Bueno, vamos a preguntarle al revés. ¿Alguien de ustedes no está utilizando en este momento el canal de YouTube? Díganmelo, por favor. Prenda tu micro, yo no lo he estado utilizando. No sé cómo utilizarlo. Entonces, les enseño un momentico cómo llegar a lo que es importante con ustedes. Víctor, ¿tú lo estás usando? ¿Alejandro, también? ¿Estás usando el canal? Mi propio. ¿Sí? Mi propio. Yo lo uso cada vez que vengo con él. Ah, bueno, chévere. Tú sabes cómo entrar y cómo ver las fichitas rojas, ¿no? Los pequeños vídeos. No detrás de las completaciones, los vídeos pequeños, ¿no? Bueno, yo espero que sean. Que me hagan lo siguiente. Al finalizar la clase, o si quieren, le pueden escribir el chat ahora. Escribes tu nombre. Y escribes qué ejercicio haces de los nuevos ejercicios. Mi Tensunga Feliz número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número uno. Y la próxima clase, entramos y hacemos eso rapidito. ¿De acuerdo? No es cosa de dedicarle demasiado tiempo. Pero para acabar con ese capítulo de Mi Tensunga Feliz, ¿les parece? Ok, bueno, yo, Daniel, aquí no te veo, Katerina no te veo, y Nelly tampoco te veo, Yolantita tampoco te veo. Me pone un poquito inseguro cuando yo no veo a la gente, cuando no están las cámaras prendidas y no sé si están escuchando. Ok, entonces, todo el mundo está de acuerdo. ¿Quiere que les muestre de uno a nueve o se los buscan ustedes mismos en el canal de YouTube? Contéstame, por favor, Víctor. ¿Víctor Alejandro? Monteto. ¿Tú sabes buscar? ¿Tú sabes buscar los ejercicios de uno a nueve? ¿Mi Tensunga Feliz? Nosotros buscamos, buscamos. ¿Qué dices, Alejandro? ¿Qué dijo? Que no lo escuché. Bueno, se trata de que cada uno de ustedes se escoja. Hay nueve ejercicios completos que nos hizo Angelito. Nueve videos muy corticos sobre el tema Mi Tensunga Berlin, con el tren hasta Berlín. Son nueve que yo les mandé también. Ahora, cada uno se escoge un ejercicio y lo practica para la próxima vez. Ahora. ¿Qué dices? Si yo puedo decir de uno. Daniel, ¿tú quieres el número uno? Ok, ¿me escribes, por favor? ¿Tú sabes cómo escribir en el chat? ¿O me escribes en WhatsApp? Sí, para yo tener una lista, al final tener una lista. Entonces, Daniel, el número uno, ¿ok? No puede ir, yo me escribes por WhatsApp. ¿Tú me escribes por WhatsApp? Ok, bueno. Yo le voy. Vamos a adoptarlo como la última vez. Como la última vez. Vamos a adoptar esa modalidad. Me parece muy bien. Como la última vez. Entonces, comienza Daniel David y dice, tú pones tu nombre, Daniel David, número uno. ¿Ok? Y ese mismo mensaje lo copia al siguiente y le pone el número tres, el número cuatro, el número cinco. No importa qué número. No tiene que ir en orden. Entonces, que cada uno se escoja un número. Se puede repetir. Digamos, si Carlitos es flujo. Y si yo cojo el número nueve. Y Tamara también coge el nueve. No importa. Vamos a hacer el nueve con cada uno. ¿Entienden? Entonces, van escogiendo cada uno. Entonces, que me llegue por WhatsApp. ¿Cuánta gente tenemos? De once personas. En Elis. De Ángel. De Tamara. De Caterina. De Elizabeth. De Dayana. Que me llegue de cada uno. Un mensaje diciendo, yo escojo tal y tal. Y por favor, que de verdad lo practiquen con mucha seriedad. Traten de hacerlo entre mejor posible. No tratar de hacerlo una vez. Hacerlo varias, varias, varias veces para cogerles rutina. Cogerles rutina. Cogeles rutina a la cosa. ¿No? Entonces, no vamos a... Ustedes saben que a mí no me molesta hacer errores en clase. No, no. No hay problema hacer algún error, alguna falla. Pero, yo les rogaría... Yolandita, buen provecho. Yo les rogaría que trataran de no tartamudear. No comenzar el ejercicio. Ah, bueno. No, 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 no. Si estás practicando tu ejercicio que dura dos minuticos, lo haces muy concentradita, muy concentradito y lo haces bien en clase. ¿De acuerdo? Háganmelo así o háganmelo así. ¿Cómo les parece? ¿Ok? Pero, entonces... Yo soy persona de carros individuales y trato yo de presentar los intereses de los colombianos aquí en Alemania, ¿no? Entonces, si alguien quiere una cosa de interés general, ¿no? Ay, que a mí me gustaría tener un carro más bonito, que me suban el sueldo, que no se... No, 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 olvídate, olvídate. ¿No? Una cosa de interés general. Nos parece que a nosotros colombianos está en Alemania. Nos gustaría comunicar. Entonces, yo trato de comunicárselo ahí tanto con el consul como al embajador, ¿no? Al embajador lo conozco ya hace tiempo. El consul va con el teleweb. Y como somos buena gente y estábamos a asegurarnos, vamos a decir, podemos hacer algo. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la tercera información. La cuarta información es cada una, cada uno esconde su pequeña tarea en YouTube, en el canal de YouTube. Y nos escribe en el chat de WhatsApp qué tarea quieren escoger, ¿de acuerdo? ¿Tiana? Ok, ¿entendices todo? Bueno. Ahora, como ustedes ya están desde el principio conmigo, han entendido todo, le voy a ver a alguien que le explique a Mariana. Mariana Julio, por favor, prendes tu cámara y su micrófono. Vamos a... No sé si te conozco ya, puedes presentarte un momentito en el grupo. A conocernos un momentico. Mariana Julio. Mariana Julio. David, tú tienes tu micrófono prendido. Apágalo, por favor. Dale. Eso. Mariana Julio. ¿Me escuchas? Mariana Julio. No tengas miedo que todos somos de confianza aquí. Mariana, prendes tu cámara y tu micrófono, por favor. Me gusta siempre conocer la mente cuando ingresas a las clases, ¿no? Para poder un poquito más de confianza. Bueno. ¿Todo entendido? Entonces, por favor, Mariana, si tú prendes la cámara y el micrófono, te vamos a explicar cómo vas a proseguir por las próximas clases. Si en este momento no me estás escuchando, no sé si repetir todas las explicaciones de ahora vale la pena, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mostrar un momentico cosas que me gustaría hacer con ustedes en el futuro. En esta, en estos pocos días de esta semana, me gustaría terminar con el tema. Víjense, un café, llegar con el tren a Berlín. Me gustaría terminar con ese tema. Y para eso, vamos a practicar las últimas, los últimos pocos elementos que no sé si no hemos practicado mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, voy a meterme aquí a... Ah, no. Y antes de decir eso, me gustaría mostrarles uno que otro diálogo que me encantaría hacer con ustedes, ¿no? Enercicio, diálogo, tarea, ¿ok? Entonces, comencemos. Voy a intercambiar para mi pantalla y me gustaría que o Tamara, o digamos Tamara que ya está un poquito más adelantada, o Angelito, o Carlitos, algunos de ustedes que ya llevan tiempo conmigo. Yo necesito a alguien como el contacto en este momento, a ver si se están viendo las cosas. ¿Quién? Angelito, de eso se trata en este momento. Me gustaría, no sé si se alcanza a leer esta letra. Ahora, no es necesario, esencial leer todo, pero son como diálogos. Vamos a ver más tardecito lo del tres palabrines, ¿ok? Angelito, ahora solamente quiero que me ayudes a dialogar, que estés como contacto para mí al grupo. Mira, estos son diálogos. ¿Has tú hobbies? ¿Qué haces? ¿Magas tú leer? ¿Magas tú swimming? ¿Magas tú fútbol spielen? ¿Magas tú berlín? ¿Se puede leer más o menos, Angelito? ¿Se lee bien? Bueno. Entonces, no es necesario que aprendan en memoria este momento. Solamente quiero decir, esas son frases que me gustaría practicar con ustedes, para que aprendan a hacer un diálogo bonito cuando están conociendo a alguien. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta? Mira, donde estoy escrito el raconcito lo digo en español, ¿no? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta hablar? ¿Aprender alemán? ¿Te gusta Alemania? ¿Te gusta Berlín? ¿Qué haces hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué haces tú como trabajo profesional? ¿Dónde vives? ¿Tienes tu familia aquí? ¿Estás casada? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿No? Solamente son frasesitas porque yo me daba cuenta que al tratar de hacer un diálogo, se nos dificulta un poquito hacer preguntas. Entonces, esas frases, que son diálogo, ¿no? Para conocerse, me gustaría practicar con ustedes. Y es uno de los temas que ustedes me pueden decir, ¡Ah, Jaime! Me encantaría hacer eso, que lo apunta, que me puede escribir en la lista, me puede escribir en WhatsApp. Ahora, después de que terminemos con Pirepsupnappelin, después de que terminemos, que podamos hacer eso. Yo diría, diálogos para conocerse, ¿ok? Entonces, anótense en la mente, diálogos para conocerse o para presentarse y me escriben si les gustaría. ¿Ok? Si les gustaría que lo hiciéramos dentro de poco. Ahora, otro, yo no sé, yo creo que hasta Tamara me lo mandó, no sé, yo esto creo que lo copié. Las preguntas de cuándo. Hacer preguntas, ¿no? Digamos, si quieres hacer una cita con alguien que acaba de ver, ¿cuándo nos encontramos? ¿Cuándo aprendemos alemán? ¿Cuándo comiste? ¿Cuándo dormiste? ¿Cuándo? Me trata solamente de cuándo, 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 ¿no? Entonces, la pregunta de cuándo. ¿Cuándo leíste? ¿Cuándo tienes cumpleaños? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo vamos a comer juntos? ¿No? ¿Cuándo vas a ir a Alemania? ¿Cuándo vuelas a Alemania? Son preguntas de cuándo. Entonces, este es el segundo tema que les estoy ofreciendo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Tema segundo. Primer tema, diálogo para conocerse. Anótenselo por ahí para escoger con prioridad. Segundo tema, cuándo. Pregúntate cuándo, cuándo será. ¿No? Bueno. El otro tema que me gustaría, que me gustaría presentarles es el siguiente. Aquí tenemos verbos. Dos verbos que ya hemos hecho. ¿Se puede leer, Angelito? ¿Se puede leer a la izquierda? ¿Más o menos? Bueno. Esos son verbos que ya hemos tenido. Entonces, me gustaría que cada uno, cada una, escogiera un verbo. Y nos presentara una frase en el presente, una frase en el pasado y una frase en el futuro, con cada verbo. Entonces, les mando una lista de verbos para que escojan y arreglen. O, o, miran en los videos que ya tenemos con los verbos, o se las arreglan con Google Translator, con la traducción, o le preguntan a alguien, pero cada uno, cada una prepara con un verbo, una frase muy bien hecha en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, nos vamos, Angelito. ¿Qué dices? ¿Está mal, por favor? ¿Ese es el verbo para cuándo, perdón? No, eso sería uno de los temas. Yo les estoy presentando, les estoy presentando temas que usted puede decir. Después de terminar esta semana con Widenzugna Felin, el tema de esta semana es terminar con el Tren a Berlín, ¿no? Hasta que se sientan ustedes bien y ya tienen rutina, que se sienten cómodas y cómodos usando esos diálogos, ¿no? Entonces, cuando terminemos ese tema, vamos a seguir con otras cosas. Y para que sea algo que a ustedes les placezca, que les placezca, que les guste, que les dé placer, que les dé energía, que les dé motivación y que puedan aportar, pues les estoy ofreciendo tres temas hasta ahora. El primer tema era, ¿qué, Tamara? ¿Te acuerdas? Si prenden el micrófono se te escucha mejor. O si no toca gritar, oiga, de que te... Perdón. El segundo era la de preguntar cuándo, cuándo, cuándo. Este es el tercero. Y el primero no recuerdo el nombre. Pero también es el tercero. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El primero era... ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ok, las frases. Las frases de diálogo. No, el primero era las frases de diálogo. El segundo era la pregunta de cuándo, cuándo, cuándo. El tercero era los verbos en tres posiciones. Pasado, presente y futuro. Gegen, bar, zukunft, vergangenheit. No, más o menos. Ok. Entonces, mira, estos son los verbos que llevamos de hecho. Hemos hecho muchos verbos. Y el que todos que aprendan a utilizarlo. Voy a hacer bien pequeñitos para que vean la cantidad de verbos que hemos hecho, ¿no? Esos todos los verbos ya los hemos hecho. No es necesario que los lean en este momento, pero que vean más o menos cuántos son. Yo les mando los verbos. Aún apenas ustedes han decidido qué tema tomamos. Para la semana que sigue, después de que terminemos con el tren a Berlín, les mando lo que necesiten para hacer su tarea. Bueno, eso era terminar. Bueno, y hoy vamos a hacer lo siguiente. Hoy voy a pedirle a Angelito y a Tamara que comiencen con este diálogo escogiendo. No van a leer todo, sino van escogiendo lo que les parezca apropiado para el diálogo, porque ya un poquito entrenamos, ¿ok? Y a Berlín, ¿ok? Entonces, Angelito, tú eres azul, por favor. Tú eres la persona en la oficina donde se compra los tiquetes. Y Tamara, tú eres la persona que le toca ir a Berlín, ¿ok? Utilicen este diálogo hasta donde lleguen. Y si pueden, yo sigo subiendo la página a que lleguen más abajo, más abajo. Este es un diálogo completico, pero no hay casi nada nuevo. Es solamente las cosas que ya hemos utilizado, ¿no? ¿Quieres que lo haga más grande el suelo o se ve bien la letra así? Más grande mejor, aunque tenga que subirlo. No, no, no. Más grande mejor. Entonces, Angelito tiene poco que hacer en este momento porque es azulito, que es el que está vendiendo los tiquetes, pero Tamara es la que tiene que componer frases con ojo. Angelito es azul, Tamara es rojo oscuro. Entonces, yo le digo el título, el título es Mit dem Zug nach Berlín, es diálogo, diálogo, no, diálogo. Mit dem Zug nach Berlín, Tamara, comienza tú. Buen Tag. Buen Tag. Si, bueno, ching. Angelito, si preses el micrófono se te ve. O si no tienes que gritar desde Quito. Comienza de nuevo, Tamara, por favor. Buen Tag. Buen Tag. Si, bueno, ching. ¿Pueden? Helfen Sie mir. Gerne. Ich muss nach München. Wann? Äh, wie, okay. Der, der, der. Okay. Am 5. August nach München. Bitte helfen Sie mir mit der Verbindung. Was kostet ein Ticket? Einfach oder hin und zurück? Äh, einfach. Hin und zurück. Oh, entigo, entigo, entigo. Es o einfach o hin und zurück. Es o einfach o hin und zurück. Lo uno es sencillo y lo otro es ir de vuelta, okay? Okay. Äh, hin und zurück? Iwann, zurück? Äh, zurück, äh, zurück, äh, zurück, äh, zurück, äh, zurück? Äh, zurück, äh, zurück, äh, zurück? Äh, zurück, äh, zurück, die drinnen. En la siguiente semana, mañana, 24 horas, solo un ticket a Núñez en Núñez, por favor, un ticket. Ok, lo llevaste ahora, pero ¿cuándo vas a estar de vuelta? Este te preguntó, ¿cuándo de vuelta? Ok, ¿qué quieres decir? En las próximas dos semanas, sería así. Ah, sí, pero le tienes que decir que, ah, ok, ¿no le vas a decir una fecha exacta cuando tienes despedida de vuelta? No, o sea, como si fuera un día de negocio. Ah, ok, ok, bueno, entonces ahí termina el diálogo, porque se supone que no te puede, no te puede, no puede decir más nada, ya no tiene más fracciones. Bueno, él puede seguir con esta, con este, con estas preguntas. Ok. ¿Oden, ¿es va a ir clasin? ¿Es va a ir clasin o solo? Es va a ir clasin, ¿no? Ok, entonces, dile, ¿cuánto cuesta, eh, Angelito? Te vas a nombrar cualquier precio, no importa, entonces, ¿qué sepa decir un precio en alemán? Es... Es... ... ... ... ... ... ... ... Bananí? ... Un, cual, ¿sí? Y tú respondes, Tamara, ¿vas a 그냥? ... ... ... ... ... ¿Hay un nuevo libro? Bueno, llegamos hasta ahí, ¿ok? Esto quiere decir, oye, esto es demasiado caro, hay alguna oferta, una oferta especial, hay más barato, ok, muchas gracias, vamos a subir y vamos a repetir este pequeño diálogo, pero esta vez voy a parar cuando crea que algo se puede mejorar en el diálogo, ¿ok? Entonces, traten de quedarse con esto, y Tamara, trata de decir una fecha, porque estamos practicando como decir una fecha, digamos, am, am, montag, am, instag, den, sulten, den, sexten, den, centen, mai, april, juni, ¿ok? Ok, vamos a hacer juntos. Entonces, voy a comenzar con una pequeña sugerencia, aquí se dice Guten Tag, y Angelito responde Guten Tag. Sie wünschen? Es una pregunta, entonces toca subir la voz, tienes que subir la voz al final como interrogando, o si no se dice Sie wünschen? Entonces termina la frase, ¿no? Lo que estás preguntando, entonces, eso suena a lo siguiente. Guten Tag, Guten Tag Sie wünschen? No, es preguntando, ¿ok? Esta palabra quiere decir viernes, con placer, con gusto, cuando. Ok, esas son las palabras que tal vez están nuevas, y que más, que más, que más no hay nuevo ahí, permíntanos tu, aj, pag, min un zurück, lo hemos hecho ya, van zurück. Esta es una frase que es completamente nueva, ¿no? Esta, esta frase, porque no la hemos tenido, pero esta vamos a dejársela a Tamara, que la puede leer. Yo te la leo primero, pero la puede leer si quieres, ¿ok? Vamos arriba, y comenzamos el ya lo bueno, por favor. Angelito, ahora tu comas, tu coges azul rojo y Tamara azul oscuro, por favor. Yo en azul oscuro? Sí, por favor. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Bitte, helfe Sie mir. Der Verwendung. Ah, ok, ok, tu cambiaste el ritmo, ella te está preguntando, algo no ascendiste, ella te pregunta ¿cuándo? Entonces, tu deberías responder alguna fecha, ok, entonces ¿cuándo? Por lógico, por lógico, estamos entendiendo, porque lo que pasa muchas veces, Angelito, lo que acaba de pasar, alguien habla alemán, entonces, desempatas el diálogo, porque ella te está preguntando, tú le dices, a mí me toca ir a Berlín, y ella te dice ¿cuándo? Y tú le dices, en lugar de decirle ¿cuándo te vas para Berlín? Le estás diciendo, ayúdeme con la conexión. Entonces, sigue respondiéndole al ¿cuándo? Tratemos de hacerlo lo más lógico posible, que así es que se va a usar el idioma después, ok? Ella te pregunta ¿cuándo? Y tú tienes todas esas posibilidades de responderle, ¿no? Déjame poner por aquí ¿cuándo? Entonces aquí dices, mira... Y al final puede decir, Por favor, ayuden si me invito a verminar. Ok, ¿sigues Angelito? Ich möchte, übermorgen... Por favor, ayuden Sie mir... ...mit verwendung. Ahora pregunta... Ahora pregunta, ¿cuál cuesta un tiquete? ¿Cuál cuesta un tiquete? Y tú le respondes... ...iPhone o Zoom. iPhone o Zoom. iPhone o Zoom. No, perdiste el contexto. Ah, el idioma, ok. Tú dices, por favor, ayúdenme con... ...con la conexión, ok. Y al mismo tiempo le preguntan... ...perdón, esto debe estar rojo. Me vuelvo a cambiar el color. Estoy un poquito confundido yo mismo. Ok. Tú le dices, por favor, ayúdenme con la conexión. Ya le dijiste cuando te ibas, ¿no? Ahora le están preguntando, ¿cuánto vale un tiquete? Porque ella sabe... ...a dónde vas y cuándo vas. Ella, ¿qué te preguntan? Ella te pregunta... ...einfach oder? Oder quiere decir o. Oder quiere decir o. O esto o lo otro. Ella, ¿qué te están preguntando? Einfach oder? ¿Aquí no te voy? ¿Qué te pregunta ella? ¿Solo de ida y vuelta o...? ¿Cómo dir? ¿Ida y vuelta o solo de ir? Por eso, sencillo o ida y vuelta. Sencillo o ida y vuelta. Sencillo o ida y vuelta. Bueno, entonces tienes que responderle... ...una de las dos posibilidades. Ok. Bueno, Tamara, voy a preguntarle. ¿Einfach? ¿Oder? ¿Quién? 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 Eso, ida y vuelta. Entonces, es lógico. Es lógico para seguir el diálogo. Ella te va preguntar... ¿Quién? ¿Qué te está preguntando? ¿Qué te está preguntando? ¿Cuándo...? ¿Debes algo así? Eso. ¿Cuándo piensas devolverte? Ahora le tienes que... Que... Ella te dice... ¿Cuándo te devuelves? Ahora le puedes responderte todo eso. Solo un ex... ¿Para que no me responda? Ni más, ni nada de eso. ¡Ni más! Desde nunca, nunca más. Sí. Termine con esa chavala. Nunca volveré a... Bueno. Ok. ¿Responde algo, Angelito? Sí. Sí. ¿Pero cuándo la semana entrante? Eh... Eh... Am... Montag... De... 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 Es... 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 Ok, acuérdate cómo se dice tosteado. Ok, repite conmigo la respuesta, repite conmigo, yo te la digo y tú repites. Nächste woche, am zwölften, september. Nächste woche, am zwölften, september. Esto dice la próxima semana, el 12 de septiembre, quiero estar de vuelta. Ahora vas a ponerle un día a la semana. Nächste woche, am... Nächste woche, am, am dienstag, dreißentén, september. Den, am, am den, acuérdate ese huequito, am den, am den, no, am dienstag, den, dreißentén, ok? Am dienstag, den, dreißentén, september. Muy bien. Bueno, ahora vuelve y juega. Esto lo dejamos, lo dejamos abierto porque esto es muy nuevo, ok? Ella te va a preguntar que si quieres primera clase o segunda clase. O de, ¿cómo preguntas? O de, ¿sweiten clase? O de, ¿sweiten clase? ¿Cómo, cómo preguntas? O de, ¿sweiten clase? Ok, una pequeña corrección Erste Erste Oder zweite Klasse Erste Oder zweite Ok, muy bien Ahora le vas a mencionar un precio Que lo tumble a él para que diga que es demasiado caro Ponganle 135 euros Ok 115 euros No, 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 no ¿Cómo es? 5.3? ¿Cómo se dice 35? 135 100 5 30 30 Ok Bananas Bananas Ok Ahora, Angelito, tú vas a responder Oh, das ist Toya Se, se, se Toya Su, Toya Entonces, repíteme en español que acabas de decir ¿Cómo perdón? Si dijiste ¿Qué dijiste en español? Le dije las tres cosas Oh, es Es, es caro, muy caro Muy, muy caro Demasiado caro Entonces, prácticamente Como si estuvieras pensándolo, 135 euros, uy, eso es caro, eso es muy caro, demasiado caro, ¿no? Entonces, que va a traducir, es demasiado caro, ¿ok? Y ahí es donde llega la pregunta, ¿qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿Ok? ¿Qué es günstiger? ¿Ok? Quiero decir, existe algo más económico. ¿No? ¿Qué es günstiger? Existe algo económico, ¿ok? Y vas a decir, ¿gib es ein angebot? Hay una oferta, o hay una oferta especial, ¿ok? Entonces, vas a repetir solamente conmigo las palabras para que todo el mundo, y todo el mundo, por favor, repitiendo, apenas yo repita, ¿ok? ¿Ok? ¿O, das ist teuer, sehr teuer, zu teuer, Ángel? ¿O, das ist teuer, sehr teuer, zu teuer? Nelly, todo el mundo, Verónica, todo el mundo, por favor, repitiendo, ¿ok? Ahora, sigue la próxima. ¿Qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿Qué es günstiger? ¿No me respondió a eso? No, 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 yo solamente le estoy enseñando a todo el mundo estas frases, aprovechándome la oportunidad de hablar con Angelito, todo el mundo por favor, aprendiendo. No, 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 no respondo a otra vez, es solamente el diálogo que posiblemente es parte de la persona que está comprando. Que acaba de zampar 235 euros, él apenas se quedó parado, no lo tumbaste, pero se pone a pensar, uy, eso es caro, muy caro, demasiado caro, hay mal barato, hay alguna oferta, alguna oferta especial. Eso, es un diálogo, pues muy comprimido, pero es realista, ¿no? Es realista, entonces, vamos, entonces, Angelito. ¿Puedo responder también, cierto? Sí, le voy a responder, pero tú déjalo colgar un momentito para que le toque hablar alemán, ¿ok? Déjalo colgar, déjalo que más que es de precio para que le toque hablar alemán. Va, hacedlo sufrir un poquito hablando alemán, ¿ok? Entonces, sigamos, repitamos esto porque es una palabra muy difícil para nosotros, los hispanohablantes, ¿ok? Todo el mundo por favor repite con Angelito. ¿Ged es günstiger? ¿Ged es günstiger? ¿Ged es günstiger? ¿Ged es günstiger? ¿Gib es ein Angebot? ¿Ged es ein Angebot? ¿Ged es ein Angebot? ¿Ged es ein Angebot? Ok, acuérdate que aquí dice no GED, sino GIP. Aquí, GED es günstiger, aquí dice, va, va más barato, GED. ¿Te acuérdate? GED, COMEN, va más barato, se puede ir más barato, y esto es, existe una oferta, GIP. Entonces, sí, la cadena de diferentes de GED y GIP. ¿No? ¿Ged es ein Angebot? GED es ein Angebot. GED es ein Angebot. GED es ein Angebot. con el Peter Helfer Simier les va a ahorrar a ustedes aquí en Alemania un mundo de dinero si las van a aplicar, un mundo de dinero, ¿por qué? Porque si tú me dices que quieres ir el martes y quieres volver el viernes y no dices nada especial, la persona por anal te va a vender el ticket y te lo va a vender al precio que ellos quieren vendértelo, pero si tú le dices no, 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 perdones pero eso es muy demasiado caro para mí, aquí en Alemania a nadie le da pena decir eso es muy caro para mí, no da pena decir en Alemania no, no da pena decir eso, yo necesito algo más económico, ¿entendés? Primero que todo, eso es. Segundo punto, dale la pena siempre preguntar que si va más barato, que si hay una oferta y que si hay una oferta especial, entonces ¿qué pasa? Prácticamente obligas al empleado de la ferrovía a que busque, que se haga un poquito, que se esmere un poquito y que te busque una oferta especial, porque él está obligado a informarte ante la ley, él tiene la responsabilidad de decir, mire, hay una oferta que es en verano, que si usted sale antes de las seis de la mañana y se vuelve después de las nueve de la noche, le va a costar una décima parte, o hay una oferta que si usted va con tres personas de familia, le va a costar por persona solamente la tercera parte, o hay una oferta que solamente tiene un poquito y lo tiene en ese momento. Entonces, con esas tres frasecitas se están ahorrando, pueden pagarme el curso aquí, imagínense. Bueno, vamos a repetir este pequeño diálogo con Ruth López y Caterina, por favor, ¿ok? Vamos, Mercedes, o alguien que quiera involucrar rapidito, lo hacemos, ok. Entonces, eh... Ruth, tú comienzas con rojito oscuro y Caterina con azul, por favor. Si no entienden el contexto de alguna cosa, me lo tienen que decir, porque si no se pierden fácilmente. Mientras estén entendiendo de qué se trata, es más fácil. Ok. Vale eso, Mercedes. Ruth. Bueno. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Sie, Inche. Bitte, helfen Sie mir. Bien. Ich muss nach Berlín. Wann? Ich muss montar... Drei... drei... dreizehnten? Dreizehnten... Ok. Dreizeventen. Dreizehnten. Am dreizehntenten, August, nach Berlín. Am dreizehntenten, August, nach Berlín. muy bien muy bien hasta ahora vamos bien lo único que faltó es de no vamos a montar no está escrito aquí porque ya lo practicamos para decir no no quiero escribir todo el texto no dijimos a montar en esto está un poquito diferente esto te lo tienes que memorizar siempre que hagas una fecha es am lunes martes miércoles así que esto es error mío descuente lo descuente ahora vas a preguntarle porque sigues un poquito nerviosa y ya te va a responder ida de vuelta solamente sencillo y tú vas a decir ida de vuelta y cuando de vuelta por favor porque entonces tienes que decir cuando vas a volver ok comienza aquí por favor dite gente sin miércoles ni de perdón y perdón sigue más coste más coste Hay un ticket. Un pack para un zurück. Un pack y un zurück. No, su merced le pasó lo mismo que aquel hizo. ¿Quién te está preguntando a ella? Ruth, ¿qué te está preguntando a ella? Que quiero ida y vuelta. ¿O cuál es la alternativa? Mira su merced. Ok, esas son dos dones. Te voy a explicar. ¿Tú ves el simbolito que estoy hablando sobre ODA? ODA quiere decir O. Entonces son dos alternativas. Y un zurück es ida y vuelta. El otro es sencillo. Esto ya te está preguntando sencillo para dar el precio del ticket. Te está preguntando sencillo o ida y vuelta. Y tú le estás respondiendo sencillo o ida y vuelta. No me importa carajo. Bueno, ahí ya no nos entendemos. Bueno, bueno. Ahí ya le veo la cara como ida. Bueno, Katerina, ¿vas a preguntarle de nuevo por favor? Y de vuelta o sencillo. Que quiero estar Space South, o ay y vuelta. No se puede. Y otra vez. ール de nuevo por favor. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ah, otra vez. Y 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 otra vez. poquito el diálogo, ¿ok? Pero por eso yo veo que es necesario, por favor, les ruego, vamos a hacer la tarea, que cada una se escoge uno de los vídeos pequeñitos de 1 a 9, ida a Berlín y lo practica hasta que se les salga por los oídos para la próxima clase, ¿de acuerdo? Para que les sea más fácil, están entendiendo más de qué se trata, ¿ok? Muy bien, ¿alguna cosa, texto que tratamos hasta ahora Ruth o Catalina que no entendiste qué significa? Hasta ahora está bien, porque le he dicho a ella que lo quiero la vuelta la semana de lunes, ¿no? Sí, no, hasta ahora muy bien, entonces lo que te estoy preguntando es que si alguna cosa del texto que no entienden qué quiere decir, qué significado tiene las palabras, pues no, entonces con mucho gusto les repito el significado, porque siempre tiene mucho texto, ¿no? ¿ok? Bueno, ahora vamos con otra persona a práctica, ya nos quedan cuatro minutitos. Ay, yo quiero. Bueno, bueno, gracias, gracias a su merced, gracias a Caterina, gracias a Ruth, vamos donde Elizabeth, dice Elizabeth, pasa bien, por favor, esas tres frasecitas muy claramente, por favor. Oh, das ist teuer. Perdóname, para que dices más grande. Ok, dale luego, por favor. Oh, das ist teuer, sehr teuer, zu teuer. Gibt es günstiger? Gibt es ein Angebot? Ein sonder Angebot? Muy, muy bien, muy, muy bien, muy bien, ok, vamos a, yo solamente te la repito porque me pareció muy bien para que todo el mundo escuchen y repitan conmigo, por favor, después de que yo repita, lo repite a ustedes. Oh, das ist teuer, sehr teuer, zu teuer. Repitan. Oh, das ist teuer, sehr teuer, zu teuer. Gibt es günstiger? Gibt es günstiger? Gibt es Gibt es ein Angebot? Gibt es ein Angebot? Ein sonder Angebot? Ein sonder Angebot? Ein sonder Angebot? Ein sonder Angebot? Ok, ein Angebot, esto es una oferta, es una oferta especial. Una oferta es, digamos, siempre para menores de 18, todos los fines de semana, una oferta especial ahora por, digamos, por vacaciones de verano, lo que sea, es una oferta especial. Vale la pena hacer estas tres preguntitas, van a ahorrar mucho dinero. Ok? Bueno, como nos queda poquito tiempo, terminamos con este diálogo pequeño. Mire, ahí ustedes ven los nueve pequeños vídeos que nos hizo Angelito y espero que cada una y cada uno de ustedes me escriben en el chat qué ejercicios cogen. Entren al YouTube, miren el vídeo, escuadran un vídeo y prepárenlo, por favor, para la próxima clase. Pero escríbame hoy qué ejercicio van a hacer en la próxima clase. Ok? Entendido? Por favor, déme enseña. Eso. Muy bien. Ok, entonces de eso que no he entendido, salimos de eso. Ahora quería, yo les mandé un pequeño chiste, no sé si alguien lo entendió o no entendió a ese. Voy a mostrarles este pequeño chiste. Alguien, alguien se dio cuenta qué quiere decir eso? No sé. Cuántito ya lo van a ver. No sé si alguien capta la diferencia, lo que ella dice, lo que el niño dice y que ella la corrige, no? Entonces el niñito dice Y ella está aterrada y lo corrige y dice El uno es El otro es ¿Por qué me encuentro eso? El uno es, lo debo agonar y ya me conecto con ustedes para explicar Ella llega y timbra y el niñito dice Bueno, terminamos con eso y ya les explico un momentito Entonces, ¿quién capó el chiste? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué fue el error que hizo el niñito al decirlo? Agroquina ¿Qué te lo encuentro? Cuéntame, Agroquina Bueno, me costó No voy a decir Lo vi uno, dos, tres veces Me entendía, me guirí Cuidadora, ¿no? Cuidadora Pero el niño no le dijo exactamente Cuidadora Lo que yo entendí Sino algo como se echa en el suelo Algo así Que se cae en el suelo Algo Exactamente Me costó, profesor, sinceramente No, no, pero muy bien, muy bien Hay el eco este Entonces Voy a contarles Tenemos casi solamente adultos Daniel Bueno, Daniel Daniel es el único jovencito Tienes que hacer Taparte los oídos El resto son adultos Entonces Flachlegen Flachlegen Es Flach Es Legen Ustedes se acuerdan Aufstehen Hinsetzen Hinlegen Hinlegen Entonces Flachlegen Es acostar Acostar a alguien Entonces Eso se utiliza en el símbolo De decir Que acostaste a alguien Quiere decir que Llegaste a ¿Cómo se llama? A convencerte a alguien De tener una relación especial contigo ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Entonces Eso es completamente El contexto Completamente diferente A lo que es la señorita Esa señorita es Faj Faj Quiere decir Profesional Fliegue Cuidados Y Teams Entonces Decía del servicio De cuidados especiales Para ancianos y enfermos Entonces Llegó la señorita De el Faj Que es profesional Faj Quiere decir profesional Fliegue Es cuidados Y Teams Servicios De cuidados Antiancianos y enfermos Y el niño dijo Ahí llega la señorita El servicio De tumbar De tumbar gente Pero en el sentido Más bien íntimo, ¿no? Entonces La hace La hace Que hará Malísimamente Porque No, yo no Yo no vengo a hacer Una cosa así, ¿no? Bueno Esto es solamente Para que se dieran cuenta La diferencia entre Se los mando por escrito Si lo encuentro Lo uno tanto Como lo otro Déjame ver un vueltico Que lo encuentro rapidito Solamente Para que lo vean Por escrito Les mando el texto Se los mando por escrito En el chat Copieren Un momentico ¿Puede todo el mundo Leer el chat? Seinvügen Entonces Les mandé ¿Puedes leer el chat? ¿O quieres que intercambie La pantalla? Puedo también Hacer una pantalla grande ¿Quieres que lo haga La pantalla grande? Tienen que prender El micrógeno ¿Qué dices? Se ve en el chat Si se ve en el chat Si le ponemos chat Ah, bueno Si se ve en el chat Y todo el mundo Lo ve en el chat Entonces pueden Darse cuenta De que estoy hablando ¿No? El uno Les voy a leer Ambas palabras ¿No? Les voy a leer Lo correcto sería Fachflegetins Repito Fachflegetins Y el niñito dice Fachflegetins Entonces prácticamente Sin querer lo he Dijo una mala palabra Bueno Cosas así ocurren Pero solamente Para que se den cuenta Que muy fácilmente Cada letrica Vale la pena Tratar de aprenderla Y pronunciarla bien ¿Quién entendió El chiste? Hágamelo ¿Así el que entendió Más o menos El chiste? Si no lo entendieron Dígame ¿Lo entendieron? Ok Más o menos Bueno Ok Bueno Niñas y niños Entonces ¿Cuáles son las cuatro Las cuatro informaciones De hoy? No sé Michelle Ramos ¿Te diste cuenta De que hablamos? ¿Qué hicimos para Que decidimos Durante esta clase? Yo creo que fuiste Una de las Yo no estaba Yo no estaba Tú no estabas Entonces vamos Voy a repetir Michelle Ramos ¿Te acuerdas De las cuatro cosas? Las cuatro informaciones? La tarea Nada más Voy a repetir Voy a repetir Con ustedes ¿Ok? Michelle por favor Repite conmigo Para darme cuenta Si llega bien Primero que todo Mañana no hacemos clase Porque mi hermano Tiene cumpleaños ¿Ok? Me invito Felicidades Felicidades Hermano ¿No? Ah, gracias Gracias Hay una cosita Que les iba a decir Que bueno que lo digas Carlitos En Alemania Es mal agüero Felicitar Antes del cumpleaños Entonces Oiga Y los alemanes Que se las No, no, no No te lo toco más Porque yo sé que No, tranquilo Tranquilo En Alemania Pero en Alemania Nunca jamás Se felicita Antes del cumpleaños Es No Ellos no son Ellos no son Muy ¿Cómo se llama? Muy ¿Cómo se dice? Muy Básicamente Es así Pachanguero Exclusivo Procio Supersticiosos Agüeristas Ellos no son Agüeras Y supersticiosos Pero en esta cosa Eso lo toman De verdad Entonces Por lo general Nosotros Aquí En Colombia Si tú tienes Un cumpleaños Digamos El miércoles De la semana Entrante Lo festejamos Este fin de semana Ya comenzamos Aquí en Alemania Nunca Y el pensamiento Detrás Es que nunca Desportado Que llegues A cumplir Los años Antes de cumplirlos Entonces Nunca Se ¿Cómo se llama? Felicitar No te preocupes Carlitos Que Lo sé Ok Bueno Primero que todo El lunes No hacemos clase Por esto El jueves Desgraciadamente No hacemos clase Tampoco Porque Tengo la invitación Del embajador A conocer El consul de Colombia Y si alguien Tiene alguna Alguna cosa especial Que quiere Que quiere Pronunciar Antes del embajador O antes del consulador Y le parece De interés General Que por favor Que me lo escriba Que me lo comunique Yo no pienso Cómo lo puedo comunicar ¿Ok? Segundo punto es O tercer punto es Cada uno Escoge Un ejercicio De los nueve ejercicios De Naferlin Para terminar Esta semana Con este tema Lo repite Lo repite Lo repite Hasta que pueda Entrar en clase Y dice Yo hago ejercicio Número cuatro Yo hago ejercicio Número tres Y de verdad Como una cotorrita Yo quiero que lo me digan Como una cotorrita Como si estuviera Aquí en Alemania De verdad Y les tocara Hablar alemán Que no comiencen Pues con penita Tartamudeando Y todo No Que lo practiquen Mucho Para quedar bien Y lo cuatro Es que vamos a tratar En el futuro De terminar Por más Tardar A las siete y cinco Ya son las siete y cuatro No A las siete y cinco Nos sugerió Angelito Y me parece bien Porque usted puede calcular Su tiempo más mejor Y no No pierda el tiempo Por estar Prolongando María Mariana Julio Por favor La próxima vez Prende la cámara Que quiero conocerte Y me pide este micro ¿Ok? Por favor Bueno Algún comentario Estoy un minutico más Y ya podemos salir de clase Nos vemos en ¿Cuándo nos vemos en? Martes 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 Vemstack ¿Cómo se dice en alemán? Amd處 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 Oh, la sección de hoya, 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 ok, a las 6 de la tarde del martes, que Dios los bendiga, adiósito, amén, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, chau, chau.